Lamentablemente, por el hartazgo, el cansancio de robos una y otra vez, empezamos con los arrebatos a los vecinos, a los chicos que vienen acá en el nuevo complejo de Unión, acá en el complejo La Quinta, que mañana, siesta, tarde, vienen a practicar acá y son incansados la cantidad de veces que le han robado. Y subado a eso, hace una semana empezaron a entrar a las casas, andan por los patios, a eso se les suma el robo de garrafas, bicicletas, cortadoras de césped, bueno, elementos que uno por lo general tiene en el patio y no lo puede tener adentro y a eso sumado a la violencia de querer entrar a la casa. Hace prácticamente dos años, que fue la última reunión que tuvimos de entrada una familia con armas de fuego, detonaciones también de armas de fuego en domicilios y demás, aparte de robos, en la vía pública. Últimamente venimos viendo que el patrullaje en la vía pública desapareció, por lo menos en barrio Nueva Santa Fe. Seguramente en otros barrios también, en la ciudad misma ya no la vemos participar, básicamente activa, vemos que ya desapareció la policía comunitaria, está desapareciendo también lo que es la PAT, la Patrulla de Acción Táctica, que era muy buena en los barrios. La GSI está trabajando, sabemos que está trabajando en otros barrios, pero bueno, ahora instamos también con el coordinador del distrito para que se sume al barrio Nueva Santa Fe, para que por lo menos nos dé un apoyo. Pero sí, lamentablemente fue de un día a otro, disminuyendo la parcialidad de lo que es el patrullero en la zona. La verdad que es una zona donde hay muchas casas que lindan con descampados, entonces tienen la posibilidad, digamos, de entrar por los tapiales. Los perros ladran y ya a las 2, 3 de la mañana se activan todos los grupos de WhatsApp, informando que hay ladridos. Y lamentablemente los perros nos anuncian y a la mañana se empiezan a ver todos los robos que se tuvieron en las casas. Hubo un acecho de 4 casas seguidas, donde entraron obviamente a los patios, gente grande vive sola, siempre hay algún marido que está dando vuelta a la madrugada y sale al auxilio de algún grito. Hay muchos chicos que transitan por las calles, la gente de Favaloro que pasa para tomar el 10. Y la verdad que es un constante de, hay una moto dando vuelta, hay alguien circulando que es sospechoso. A veces que pecan justo por pecadores. Como vecinales estuvimos reunidos en el mes de junio, a donde se comprometieron a equipar la subcomisaría 19. En estos momentos sabemos y nos informaron de que tiene patrullaje nuevo, o sea, patrullero nuevo, pero no así un plan de prevención. O sea, no lo vemos en el barrio. Entonces, más que nada es tratar de pedir una mayor intervención en el barrio en cuestión de seguridad.